Cuando saludaba a su compañera sentimental tras llegar a su casa en la transversal 27 con diagonal 20 del barrio 8 de diciembre en Valledupar, fue asesinado a tiros un joven de 22 años. Se trata de John Alfonso Arrieta Castro, quien hacia las 9.15 de la noche del sábado llegó a su vivienda y mientras saludaba a su esposa, fue abordado por un sujeto que le disparó con arma de fuego en repetidas ocasiones. La víctima se desplomó y en medio de la angustia sus familiares lo subieron a una motocicleta para trasladarlo a la sede CDB del Hospital Eduardo Arredondo Daza, a donde llegó sin signos vitales. Iba botando bastante sangre. Lo llevaron en una moto al hospital, pero no aguantó y murió, contó un vecino del lugar, cuya tranquilidad se alteró con las detonaciones y la posterior confusión por el joven gravemente herido. Unidades de la policía llegaron hasta el sector adelantando labores de vecindario para tratar de recaudar elementos materiales probatorios a fin de avanzar con la investigación y esclarecer el crimen. Agentes judiciales practicaron la inspección del cadáver de John Alfonso Arrieta, que fue trasladado a la morgue de medicina legal para la respectiva necropsia. Evita el robo de tu vehículo. En GPS Alarma CYJ tenemos lo mejor en seguridad vehicular. GPS para carros, motos y maquinaria de línea amarilla. Con monitoreo satelital 24-7. Alarmas con sensor de proximidad. Obviamente. Sencilla. Todas con encendido a distancia. Cámaras de seguridad. Sistema de bloqueo central para puertas de carros. Llámanos. 313-803-6453. 305-240-1014. Diagonal 18D-2050. Los Caciques.